¿Qué vais a hacer? Ay, planchar mis billetes. Que se pueda contar. Planchar mis billetes. Comer torrijas, comer torrijas como una loca. Comer torrijas. El otro día en un sitio probé torrijas de croissant. ¿Qué es eso? Pero yo digo torrijas de toda la vida de Dios. ¿Y qué llamas? ¿Salsa de donuts, no? Estaba buenísimo. ¿Para engordarse de albóndigas? Estaba buenísimo. Yo torrijas de cocido. De verdad, mi hija. Yo, que se me hagas andado, soy muy de torrijas, pero de pillármelas. Ya, ya, ya. O sea, ¿nadie me va a hablar en serio de algún plan de verdad? ¿Un viaje al extranjero? Yo me voy a ir a Nueva York. ¿Aguien trae algo? Sí, cuatro días. Yo voy y vuelvo así, pim, pam. Pero si hace dos días estaba allí y he vuelto. He vuelto para estar aquí con vosotros. Aquí donde me ves estoy en la playa. ¿Qué dices? Porque tiene la cabeza allí. La cabeza, la cabeza. Con la familia en barco. En la cabeza está en la playa ya. ¿Qué de verdad? ¿Cómo hacéis esto? Con dinero, con el dinero que gastan y que tú ahorras y metes debajo del colchón todo el rato. Estos días, tres días, a plancharle billetes, que estén bonitos. Venga, venga, venga. Los tres. Bueno, pues la semana que viene, cuando nos reencontremos aquí, ya me contaréis qué tal os ha ido.